...y secuestro. ¿Qué tal, doctor Lima? ¿Cómo le va tanto tiempo? ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo le va tanto tiempo? Bueno, usted sabe que yo le digo a usted el Estudio Blue y al otro le digo el oficial, porque usted es más caro que el resto de los abogados. No, ojalá, por así. Ojalá no existieran los Blue. Bueno, la cotización al Blue es la suya. Y al oficial, el resto. Así que imagino que los hermanos Ramos, bueno, se han contactado con usted, ¿cuándo? Y hace dos o tres días. Tres días. Tres días. Bien, cuéntenos, doctor, ¿qué es lo que ha observado hasta el momento en esta causa y por qué aceptó patrocinarlos? No, porque yo conocía a una de las hermanas que en su momento me habían hablado, bueno, después yo justo no estaba y bueno, ahora me contacté con ella, fui a verlo a la comisaría, a uno de los hermanos, a Maxi, y bueno, acepté la defensa, digamos. Bien. ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Qué pasó? Bueno, es completamente distinto a lo que dice el denunciante, digamos. Hablan de un tema de drogas, o sea, de consumo, ¿no? Sí. Y de locura, de propio de eso, de todos. De algo completamente sexual, que no es para nada obligación de libertad de nadie, que fue todo consentido, pero en ese, digamos, contexto de pérdida de un montón de cosas que pasa con la droga. Eso creo que es así. Por lo que me está diciendo, imagino que usted va a ir por una recaratulación del caso. Vamos a ver cómo se dan todos los temas. Es decir, ellos me dicen que en ningún momento los probaron de libertad, que fue todo consentido, que salió varias veces de la casa, que se conocían desde hace un montón de tiempo, que eran amigos, que de hecho han tenido viajes juntos, que no había motivo para eso, y que esto mismo que pasó, pasó varias veces. Pero bueno, quizá en esta vez se tomaron más drogas. Yo la verdad que no sé lo que sería estar en una situación donde están dos o tres días sin dormir, producto de la droga, o para saber meterme en una cabeza de esas y saber qué está pasando. Pero no debe ser nada bueno, porque ya hay un solo día que estés sin dormir, sin droga. Imagínate cómo te sentís, imagínate tres días sin dormir, con droga. Le digo la verdad, me resulta inimaginable, porque a medida que fuimos conociendo los detalles de lo que había acontecido allí, y siempre apegados al relato de la víctima, y del primer denunciante, que es el doctor Pablo Vizca, uno, digamos, este tema de mandarle una bala a otro y decirle, esta es para tu hijo, y demás, no sabemos si en el relato de los hermanos Ramos es, bueno, estábamos en una fiesta tan locos que hicimos tal cosa, o, mirá lo que te puede llegar a pasar. Cosa que también cada uno se ha cubierto, ¿me entendés? O sea, no te olvides que Vizca era parte también a veces de esas situaciones, entonces hay que ver si realmente no armó también alguna cosa como para poder cubrirse él de algo, ¿no? Porque en realidad era toda una cuestión de grupo, que no era la primera vez que se juntaban. Cuando usted dice, yo me estoy anotando esto porque para mí es un título, Vizca era parte de esas situaciones, ¿eso está probado? Sí, es decir, es situación de grupos donde se juntaban para hacer cosas, es decir, no quiero hablar de otras personas que, bueno, que por ahí... Pero hacer cosas, ¿de qué índole? ¿De consumir juntos o de vender y comprar? De sexo, de consumir, y de cuestiones que a veces vos no las entendés, yo tampoco, pero que, bueno, pasan. O sea, es normal que pasen, pero de ahí a que haya un delito, como puede ser una privación legítima de libertad, que es el delito más grave que le imputan a los dos Ramos, está lejos, lejos de eso. ¿Me entendés? O sea, hay un montón de cosas que sí que pueden haber pasado, pero no eso. Eso no tengo dudas, ¿eh? No tiene ninguna duda respecto de que esto fue... Ya, Lele, si vos viajaste con alguien, si vos has estado mil veces con alguien, si vos decís que sos amigo de alguien, es muy raro que un día se te ocurra privar la libertad. Y si la privación ha ocurrido de alguna manera, o han pensado que ha ocurrido, fue producto del mismo pensamiento psicópata que te produce la cocaína. Me decís, hay un montón de efectos que los tienen, que se persiguen con cosas que por ahí no pasaron. Bueno, la verdad es muy impresionante lo que está contando, porque acá, digamos, lo que estábamos imaginando es una persona que viene de afuera, este es el rol que se le atribuía a Maximiliano Ramos, que era el que traía... Este chico viene de afuera, pero no es la primera vez que se juntaba, han viajado juntos. Pero han viajado juntos de vacaciones, ¿de qué? De vacaciones, a Salta, creo que fueron, a Córdoba. O sea, hay un montón de cosas que uno no puede creer, yo tampoco. O sea, eran todos amigos, perdón, esta pregunta sí se la tengo que hacer, eran todos amigos y en un momento se dividieron en distintos grupos de venta de estupefacientes. Yo no sé si era venta, yo la verdad que esa parte todavía no está imputada ni siquiera, porque para mí no... Consumo seguro. Y en ese consumo, después de días de consumo, que es lo que pasó acá, se producen un montón de cosas que no son normales, porque la droga, imagínate, quizá la droga se produce cosas raras, imagínate lo que es estar días drogados y sin dormir, para todos estoy hablando. Sí. Entonces en ese contexto, bueno, por ahí o se malinterpretan o pasan cosas que, bueno, es producto de lo mismo, pero de ahí a que vos prives la libertad hay una gran diferencia. Doctor, ¿y cuáles son los pasos a dar ahora, digamos, en qué parte estamos? Bueno, ahora estamos dentro de los, digamos, 30 días de los 15 y 15 del auto para dictar prisión preventiva. Sí. Ya le negaron la escarcelación a eso, digamos. Sí. Y la imputación de los delitos, bueno, el delito más grave es este que le digo, que es la privación de la libertad, que es lo mismo que el secuestro, o sea, dicho de otra manera, pero es lo mismo. En el relato que le han hecho sus defendidos, ¿incluyen también al policía de Vito? Sí, sí, sí. Sí, todos. O sea, como parte de un grupo de amigos. Se incluyen a a Vito, lo que hicieron a todos. O sea, era una pista negra, digamos. Claro. ¿Y qué pasa con, bueno, sé que está defendido por el doctor Mauricio Gugger, el chico más chico que es Isaías, al que él lo describe como una víctima del consumo de drogas, que también era parte de ese grupo? De un grupo de consumo de drogas, sí, masivo, donde además de drogas había sexo, había cosas de otro índole. Pasa muy seguido, ya claro. Eso no es que vos lo ves. Por lo general es, no es normal, pero pasa. Es algo totalmente atípico. Y yo creo que en este caso fue una de las tantas veces que se han juntado. No es la primera vez que se lo hacían. Claro. ¿Y en ese domicilio? Y en ese domicilio también iban muchos. O sea, el problema de la droga lo tienen, sobre todo el hermano más grande, no sé si es el más grande, el más chico de Maxi, que está en Zárate. Sí. Tiene un gran problema de consumo, pero gran problema de consumo al punto que lo han querido internar varias veces las hermanas. Qué bárbaro. Todos los que estaban ahí tienen un gran problema de consumo de mucha cantidad. Y bueno, como te digo, hay cosas que se van a ir aclarando con el tiempo, pero que no es lo que se dice. Así como que se lo secuestraron, que fue víctima de esto. Es decir, él dice que el 23, el tenocente dice que el 23 diciembre lo consume y estaba aquí consumiendo delante de todos. O sea, es parte de esto, viste. Como yo te digo, yo creo que ni supieron qué es lo que declaraban. Y en el medio hay un abogado que quizá para, de alguna manera, de desvincularse con las causas, se presenta como oscarizante, como que fue víctima y lo hace denunciar una cuestión así, como si hubieran dado y denuncian otra cosa. Lo que no sabe las implicancias, porque una cosa que vos imputen tener un consumo de droga o hasta venta, te diría, que no es el caso. Y otra cosa es que imputen un secuestro con abuso. Sí, sí. O sea, por eso reitero, digo, o sea, el primer paso va a ser tratar de cambiar la carátula de... Tratar que se diga la verdad. Entonces, cuando todos digan la verdad, en este caso, bueno, todos acepten que estuvieron, digamos, ahí por voluntad propia y que se pasaron de rosca en algunos aspectos y se acepte eso, bueno, ahí se va a ir ilucidando el tema, porque tampoco es fácil. Los chicos no tienen antecedentes de ningún tipo, ninguno de los dos. El más grande tiene un antecedente que ni siquiera es antecedente, sino una... tiene una causa abierta, pero por un robo viejo que no es antecedente, porque no tuvo condena. Y el más chico no tuvo nada, chicos que trabajaban. Bueno, un gran problema de consumo, no tengo dudas. Todos, ¿eh? La verdad, impresionante, doctor Lima, le agradezco mucho que nos haya atendido, porque venimos hablando de este caso desde hace muchos días, con una... por supuesto, digamos, con lo que hasta el momento se está... Sí, con una de las caras de la moneda. Se está tramitando en la causa, obviamente, cuando hay una víctima de estas características, de privación ilegítima de libertad y abuso, o sea, la verdad es que lo que nos acaba de decir... Por parte de alguien que ha salido años, porque el abuso no se le imputan a Ramos, se le imputan a... al policía, a Devito, a Devito, a Devito, a Devito, ¿no crees que es? Sí, Devito. Sí. No se le imputan a otros, y con Devito teóricamente habían tenido relación, o sea, había... Toda una cuestión que van a tener que probarlo, porque no es una cuestión de decirlo. Claro. Van a tener que probarlo, porque son delitos muy, muy graves y como todos lo van a tener que demostrar. ¿Y es cierto que existen tantas... ¿Es cierto que existen tantas fotos e imágenes que los muestran en otros momentos a todos juntos y demás? Por eso, tal cual. No, no, le pregunto si es cierto porque yo no he tenido acceso todavía. Y dicho de propio denunciante que ha estado en otras oportunidades compartiendo viajes y amistades, o sea que... No sé si vos viste la serie Anatomía de un escándalo. Está muy bien hecha en una serie inglesa y que realmente muestra a veces esas cosas que pasan en ciertos lugares, pero la brecha entre el sí y el no, que es lo que hablaba justamente entre la fiscal y el abogado en esa serie, es muy... Sí, es el camino más delgado, más finito, por lo menos que yo he visto en materia de ficción. Bueno, de ficción. Ah, lo viste, qué bárbaro, ¿no? No, 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 es impresionante. Es impresionante. Bueno, es el sí y el no que es una gran realidad hoy, porque entonces ¿dónde está el no y dónde está el sí? Sobre todo en un contexto de droga. Donde el sí y el no lo tenés limitado por tu capacidad cognitiva. Entonces, realmente es un tema muy difícil y en el momento que va a ser la denuncia, aconsejado por un abogado, es fácil decir tal y tal cosa. Yo voy a andar y decir que decidieron esto, esto y lo otro. Y después no podía hacer marcha atrás. O sea, te metiste en un camino. Claro, me metió en primero en la serie y ahora en cómo fue ese escenario de llegar en una situación absolutamente estropeado y que haya alguien digamos, con conocimiento suficiente para decir, mira, esto, decilo de esta manera. Sí, 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 yo te diría, hay que esperar que avance la causa y hay que ver hasta qué punto llegó tan estropeado y hasta qué punto es verdad lo que dijo y hasta qué punto por ahí pasaron otras cosas, pero estéricamente se jactaban de que había deuda entre ellos y después te leas producto de la misma droga. Entiendo, sí, 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 entiendo lo que nos está explicando. La verdad es que nos deja con una imagen digna, digamos, de empezar a profundizar un poquito más en la investigación. Por eso, hay que esperar que esto avance. Te digo lo que yo he hablado con Maxi, que soy con el único que hablé y con las hermanas, ¿no? Y me cierra en un montón de cosas. Es decir, lo que no me cierra es que un amigo después de un día se prometan balos, se prometan eso. Eso no me cierra, que han compartido un millón de cosas durante años y que, por eso, un día, una noche, uno prometa balos o alguien se puede dar. ¿Y qué hay de la parte, perdón, hay una parte que me parece como un reconocimiento por parte de quienes presuntamente eran los agresores, voy a hablar de esta manera así en hipótesis, que lo van a buscar a las cuatro menos cuarto a la casa, a quien, la supuesta víctima, lo golpean y lo llevan en un auto. No, fueron voluntariamente, en ningún momento nadie los golpeó ni nada, fueron voluntariamente en el caso como ha ido otras diez veces anterior, no es la primera vez que iba, ¿por qué van a ir a buscarlos golpeándolos si se ha ido diez veces antes? Es decir, eso es lo que no me cierra, sinceramente, y bueno. ¿Y esa deuda que decían reclamar? Son deuda de droga. Ah, o sea, que a lo mejor los golpes pueden ser... hacían una vaquita, compraban, como se dijera, no sé, porque la verdad que no sé cómo se maneja eso, pero compraban una cantidad que no es barata y bueno, no sé, uno consumió más que el otro y es así y ahí empieza después la locura de la propia droga. Que puedan haber ido a buscarlo pidiéndole que pague algo así. Que pague lo que consumió durante tiempo. No lo sé eso porque eso no me lo dijeron, pero te digo que puede haber pasado. En algún momento los llevaron, a nadie te llevan si vos no querés ir. O sea, y a un lugar donde se ha ido mil veces y de una compartión mil veces a una compartión cena y viajes. Pues a mí no me cierra lo del secuestro. La verdad es que con lo que hemos podido estudiar de la causa, lo que usted dice está en línea con este relato. Porque uno dice, bueno, ¿quién te viene a tu casa a las cuatro menos cuarto de la mañana a buscarte? ¿Y para qué? Por eso. Para ver un rescate de qué. Claro. O sea, porque el secuestro, por lo general los secuestros son extorsivos y también una meta. Por ejemplo, en el caso del secuestro extorsivo tiene fundamentalmente pedir a la familia plata para después liberarlo, teóricamente. Entonces, esa es la figura que uno conoce así, típica, que es un artículo que es 141 del secuestro extorsivo. Ese secuestro extorsivo tiene una meta, es decir, pedir a alguien. ¿Tú secuestro para qué? ¿Para llevarla a la casa y decirle cosas o hacerle cosas? Cuando se ha ido a la casa, cuando conoce quién es y exponerse públicamente, decir, venía a mi casa y dejarla, los dedos tan marcados, a mí no me cierra para nada, pero ya te lo digo. A mí me cierra, me viene un contexto de locura, de droga, no tengo dudas. Y que han hecho cosas de locura, no, tampoco tengo dudas. Pero que no hubo ninguna que no fuese consensuada, como ha pasado tantas veces y se han pasado de rosca, porque cualquier persona sin drogarse que esté traída sin dormir no actúa en sus cabales. Imagínate, si eso le agrega grandes cantidades de droga que han consumido. No, no, es muy impresionante. Doctor, le agradezco mucho que nos haya atendido, la verdad que nos ha dado mucho material para trabajar un poco más en esta investigación, que bueno, todavía habrá que esperar unos cuantos días para que tengamos algún tipo de apertura del expediente, porque resta el tiempo que tiene la doctora Viviani para poder dictar, o sea, pedir la presión preventiva. La presión preventiva, está igual, exactamente. Bueno, doctor, mil gracias por atendernos. No, al contrario, un bequito. Bueno, aquí estábamos hablando con el doctor Hugo Lima. y la presión. Pero no, no. No. Gracias por ver el video